Hola a todos, quisiera darles la bienvenida a este video tutorial sobre interoperabilidad entre diferentes softwares BIM para mejorar nuestro flujo de trabajo a la hora de realizar proyectos. Seed y Go seleccionan y desarrollan herramientas potentes para crear flujos de trabajo automatizados y optimizados para ayudar a nuestros miembros, clientes y visitantes. Generative Ways es la comunidad para innovar en los procesos de diseño en la industria 4.0 desde el 3D hasta la materialización de tu idea. También quisiera invitarlos a recorrer nuestra página de editorial Adit para poder buscar más información acerca de este tipo de herramientas y estar actualizados acerca de todo lo nuevo que va surgiendo en este mundo que es muy interesante. En este caso veremos un nuevo plugin llamado VisualArk. VisualArk añade funciones arquitectónicas y objetos arquitectónicos paramétricos para utilizar el modelado en 3D y la documentación en 2D. Ha sido desarrollado por la empresa Asuni y como verán es la versión número 2. Ya lleva bastante tiempo en el mercado y en realidad VisualArk es como que está más enfocado en hacer que Rino sea un software BIM pero también tiene funciones para importar y exportar a archivos IFC que funcionan bastante bien y se pueden realizar exportaciones hacia otros programas BIM como Revit o ArchiCAD. Como verán al instalarlo tendrán muchas nuevas herramientas que las pueden encontrar acá e incluso en Rino 6 como ya está incluido Grasshopper en la plataforma de Rino 0 podrán ver que se les adicionan muchas nuevas componentes que pueden utilizarse de la misma forma de las que se utilizan en Rino. Como verán en este ejemplo es posible ver todo el potencial que tiene esta herramienta y para que puede ser utilizado. Si bien cuando vean la documentación de VisualArk se darán cuenta que es muy potente para edificios que no presentan muchas formas curvas pero también es posible utilizarlo para este tipo de proyectos. En este caso yo he utilizado o he tratado de rehacer el proyecto del Rolex Learning Center que como verán acá tienen algunas imágenes que muestran que es un proyecto real que ya está construido y que presenta una complejidad bastante alta. Como verán son elementos filares alrededor de todo el rectángulo este con una rejilla de 9x9 y lo que yo he hecho es tomar las plantas y las secciones para poder reinterpretarlo. Aquí tenemos otro pdf que muestra un poco más detallado cuáles son las operaciones que se han hecho para poder realizar este proyecto. Y ahora podemos continuar para mostrarles que no he reconstruido totalmente el proyecto pero sí los elementos básicos que son esta curva que toma y hace que las dos losas se separen del suelo en los orificios que tienen en el techo y en el suelo también. Y también otra cosa muy importante que son estos muros curvos que toman la forma de las dos losas que es muy difícil de hacerlo con muchos programas porque es fácil que varios programas realicen muros curvos a partir de curvas NERV pero es difícil que tomen la forma de una superficie que haya arriba. Es decir, con RINO se puede hacer, lo que no se puede hacer muy fácilmente es que ese muro que hagan tenga el espesor del muro y también que sea un elemento que se pueda exportar como IFC hacia otro programa. Ya que la mayoría de los software de BIM no están aptos para tomar ese tipo de curvas. Y el otro elemento característico que tiene este proyecto es que cada una de estas columnas tiene una altura distinta entonces hay que realizar que cada columna toque la superficie superior con una altura variable. Lo bueno de este plugin es que no solamente permite hacer este tipo de superficies y trabajar con este tipo de sólido dentro de RINO sino que también nos permite realizar la documentación necesaria para luego exportarla a CAD o si no directamente se puede vectorizar dentro del programa e imprimirlo como si fuese una planta. Lo bueno que también tiene es que se pueden realizar secciones de una forma muy fidedigna ya que respeta absolutamente cada curva que haya dentro del proyecto como verán acá y también lo que está en corte y lo que está en vista y eso también es algo muy difícil de lograr. En todo se puede modificar los parámetros o la forma en que se pueden ver los objetos también cuenta con su propia plantilla es decir, para trabajar de una buena forma dentro de VisualARC debemos ingresar en nuestra plantilla a la hora de abrir un nuevo archivo como se ve acá. Tiene muchas formas de visualización que son bastante interesantes bueno, esto es como una especie de renderizado en tiempo real y en fin, desde el 3D es como que se pueden sacar buenas imágenes conceptuales para explicar el proyecto así que eso es otra de las ventajas. En este caso yo hice diferentes ejercicios para crear niveles y un nuevo edificio, ya que el VisualARC funciona a través de plantas y estos niveles luego se pueden exportar hacia otros programas es decir, que se mantienen y también nos permiten a través de estas secciones poder hacer secciones dinámicas y cortar como si estuviésemos viendo un corte fugado desde una vista superior. Los elementos, los anfitriones como puertas o ventanas se adaptan correctamente a los muros incluso si yo quiero sacarlas de este muro es como que desaparece el vano y si lo coloco de nuevo sin ningún problema se adapta a esa superficie lo mismo con las ventanas se pueden mover hacia cualquier lado y se van a mantener en su anfitrión también es posible crear vigas curvas bueno, así como se pueden crear muros de este estilo también es posible hacer otros muros y desde Grasshopper es muy interesante la relación que hay entre Grasshopper y rinoceros para esto porque hay algunas cosas que deben hacerse en rino como superficies curvas y que, por ejemplo, para hacer este tipo de cosas de hacer que el muro corte sea justo en esa superficie dentro de Grasshopper es un poco complicado pero en Grasshopper se puede parametrizar por ejemplo la grilla de columnas que tenemos allá que ahora se las voy a mostrar que es la que tengo aquí yo he creado una... una rejilla con el módulo y la cantidad de columnas que tiene este proyecto y al generar ya todos estos puntos entre cada rejilla al tomarlos de allí es posible relacionar estos puntos con el componente de Grasshopper que me permite hacer esta columna la otra cosa que quería mostrarles es que es posible realizar este muro curvo que lo tengo aquí apagado a través de seleccionar un punto dentro de esa curva por la que se desarrolla este muro es posible agregar un anfitrión que lo podemos ver allí se pueden utilizar... para esto hay que utilizar todas las herramientas que tiene Grasshopper por ejemplo podría haber dividido este... esta curva en diferentes puntos en diferentes puntos y a través de esos... de esos puntos que obtengo podría poner un anfitrión que sea una puerta o una ventana en cada uno también es posible realizar una escalera con la altura que necesitemos que es la que tenemos aquí que hay que encenderla que se produce a través del desarrollo de una curva y también es posible crear muros a través de sólidos como estos ya que... o sea... para que pondríamos un sólido como un muro lo que pasa es que después se puede utilizar estas operaciones booleanas que son de Visual Arc de este plugin que nos permiten hacer este tipo de cosas como el... el muro que tenemos aquí entonces yo tenía este muro antes que llegaba hasta más arriba y a través de estas herramientas o esta de extender la... el muro hacia el... el techo o hacia la... hacia el suelo pude realizar eso entonces para que poder utilizar estas funciones necesito que sean como objetos nativos de Visual Arc y acá tenemos otro ejemplo de lo que se puede realizar que es a través de un sólido como el que tengo escondido aquí se puede cortar este objeto de Visual Arc y hacerlo... adaptarlo a la forma que necesitamos entonces esto tenía esta altura y luego de recortarlo con... a través de estas operaciones booleanas que tengo aquí es... esta... este muro cortina se transformó en lo que vemos aquí para finalizar eh... podremos ver como a través de... eh... guardando este archivo como un... como un IFC Building Model es posible... eh... exportar este archivo a otros programas como... Revit como veremos aquí todo el modelo se ha... se ha exportado correctamente el... Revit lo ha... remallado para poder... eh... importarlo pero... podremos... eh... seleccionar todo y hacer... eh... una sección por ejemplo para observar como se ha exportado toda la geometría que de otra forma no podría haberse hecho dentro de... de este mismo programa y bueno... espero que les haya gustado esto son herramientas potenciales y la... las ventajas y desventajas que... tienen... el... el plugin... eh... VisualArk así... los invito a unirse a... a... nuestra comunidad de... GenerativeWays para que puedan aprender... a utilizar este tipo de herramientas y el potencial que tienen muchas otras eh... nos vemos en el próximo video de interoperabilidad y espero que les haya gustado